Esto no es progreso. El plástico daña a nuestras comunidades desde que se extraen los combustibles fósiles de la tierra hasta que se descartan los desechos. El plástico envenena nuestros alimentos, el aire, el agua, nuestra sangre y los cuerpos de nuestros hijos. Esto no es aceptable. Las empresas de combustibles fósiles, los productores de plástico y las grandes marcas del norte global venden cada vez más productos de plástico innecesarios que amenazan, en especial en el sur global, el derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Los países ricos vierten los residuos plásticos en nuestras costas y son nuestros gobiernos, recicladores y comunidades quienes deben de afrontar el costo de limpiar lo que ensucian otros. Esto es colonialismo de la basura. Y hay que detenerlo. No fuimos nosotros quienes causamos el problema de los plásticos, pero juntos podemos ponerle fin. Los habitantes del sur global, desde América Latina hasta Asia, Pacífico y África, instamos a que nuestros gobiernos asuman el rol de liderazgo que necesitamos. Juntos podemos liderar la lucha por un tratado global de plásticos sólido que reduzca en forma drástica la producción de plásticos, responsabilice a las empresas que contaminan y haga justicia. Tenemos las soluciones. Nuestros ancestros y los pueblos indígenas han puesto en práctica el concepto de basura cero durante generaciones, señalándonos el camino hacia una vida más sostenible. Con menos plástico podremos tener mucho más. Comunidades más saludables, agua y aire más limpios, más trabajos dignos, economías locales más sostenibles. Menos plástico, más vida. ¡Menos plástico!